Xiaomi piensa que no hay suficientes Redmi Notes en el mercado y acaba de presentar en un evento de China el Xiaomi Redmi Note 11T Pro y 11T Pro Plus. Dos dispositivos que vienen para añadir más opciones a uno, un catálogo que ya está súper saturado de Redmi Notes. Si quieres saber todas sus specs, si te quedas, te las cuento. Buenas gente, al habla Fabio Rodríguez y empezaré hablando del más top que han presentado, el Redmi Note 11T Pro Plus. Este terminal es el más ambicioso de la familia y cuenta con uno de los mejores procesadores del mercado, el MediaTek 8100. Se trata de un shock de gama media alta con una eficacia energética sobresaliente, fabricado en proceso de 5 nanómetros y combinando núcleos A78 con núcleos A55. El tipo de memoria que monta es LPDRR5, bastante más rápida de lo habitual en gama media. Y es que tal es el salto en potencia que han montado una cámara de vapor al estilo Poco para refrigerar el teléfono. En cuanto al panel, es LCD de 6,6 pulgadas y con resolución 2460x1080. Xiaomi en este caso ha apostado más por resolución en lugar de por el AMOLED, un movimiento algo extraño. La tasa de refresco sube a 144 Hz. Además, es compatible con Dolby Vision y PSC, una IPS, Xiaomi asegura que es una de las mejores del mercado. A nivel fotográfico tiene un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 y un testimonial macro de 2 megapíxeles. Como podéis ver, poca ambición fotográfica a pesar de ser uno de los mejores Redmi Note del mercado. Respecto al sistema de carga, cuenta con 120 vatios con una batería de 4.400 mAh, una apuesta por carga rápida en lugar de por una batería de gran tamaño, aunque la eficiencia del MediaTek debería compensar la capacidad. Y por último, indicar que es compatible con Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3 y que llega con Android 12 y Miui 13. Y no, no falta el jack de auriculares en este dispositivo, como extra adicional. Heredando el mismo panel, el Redmi Note 11T sube su batería hasta los 5080 mAh y baja la carga rápida hasta los 67 vatios. El procesador también es el mismo, por lo que estamos básicamente ante el mismo teléfono, con la única diferencia de que carga algo más lento y que su configuración máxima de memoria se queda en 256 GB en lugar de 512. Estos dos dispositivos se han presentado de forma oficial en China, lo que quiere decir que no sabemos exactamente cuándo llegará a España en el caso de que llegue. Sea como fuere, hay diferentes modelos y versiones que varían en cuanto a RAM y capacidad de almacenamiento. Por el lado del Redmi Note 11T Pro encontramos tres opciones. Una de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento por 237 euros al cambio. Otra de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento por 265 al cambio. Y otra de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento por 293,99 euros al cambio. Por parte del Redmi Note 11T Pro Plus encontramos otros tres modelos. Uno de 8 GB con 128 de almacenamiento por 279,97 euros. Uno de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento por 307. Y uno de 8 de RAM y 512 GB de almacenamiento por 336 euros. Ya sabéis que en cuanto lleguen a España nosotros vamos a tenerlos preparaditos para enseñaros nuestras primeras impresiones, el análisis y todo lo que ello conlleve. Pero hasta entonces aquí están las specs. Espero que te haya servido de igual manera y que en el caso de haber sido así le des un like y compartas el vídeo. Suscríbete al canal en caso de que aún no lo estés para estar al tanto de esta y otras novedades relacionadas con el mundo móvil. Y nos vemos como siempre en próximos vídeos. ¡Hasta luego!